En el mar hay una col Y nadando yo la vi Que parecía un caracol Y por eso lo cogí Si la corte hubiera cara como tiene el caracol Por la cara caracol Por la cara como cara Si la corte hubiera cara como tiene el caracol Por la cara como cara Ay ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!